En este video te voy a mostrar una guía completa paso a paso sobre cómo solucionar Netflix actualización de la aplicación requerida. Así que si esto es algo que usted quiere ser capaz de solucionar, bueno, entonces este video va a ser perfecto para usted. Así que en realidad lo que vamos a hacer en primer lugar es simplemente cerrar nuestra aplicación de Netflix, por lo que cerrar su aplicación de Netflix y luego ir a su aplicación de configuración en su lugar. Así que entra en la aplicación de configuración y ahora usted debe ser llevado a una página similar a esta de aquí. Desplázate hacia abajo y haz clic en general, como puedes ver. Así que haga clic en general, desplácese hacia abajo aquí de nuevo y haga clic donde dice almacenamiento. Para mí dice almacenamiento iPhone aquí como se puede ver. Puede tomar un par de segundos para que esta página se cargue solo para que usted sepa, pero ahora cuando se ha cargado ahora vamos a desplazarse hacia abajo y ver si podemos encontrar Netflix aquí. Perfecto, como puedes ver la aplicación de Netflix está aquí. Así que haz clic en la aplicación de Netflix y serás redirigido a esta página. Ahora en esta página vas a hacer clic en descargar app, una vez más haz clic en descargar app aquí. Y perfectamente ahora podemos hacer clic en el botón azul aquí de nuevo para ser capaz de obtener la aplicación de nuevo como se puede ver. Y básicamente lo que sucederá entonces es que su aplicación Netflix ahora básicamente solo actualizará la última versión haciendo esto.